El hombre de la banderola roja busca su posición, ahora es juez de partida. Banderola roja, Chaturro ya le entró el último. Se dio la salida, ya salió lento Super 9. Al igual que el ejemplar Grand Chive, por dentro Prislana con Rizer. Van a buscar punta en el tercero. Mira avanzando Toño en el cuarto lugar afuera. Está el ejemplar Brugín, después Chaturro ya la por la parte interior. Cuando faltan los últimos 900 metros, Prislana mantiene un cuerpo sobre Rizer. En el tercero viene avanzando Toño en el cuarto lugar. Por la parte interior está Gamberro. Cuando faltan 600 metros para la meta, Prislana mantiene un cuerpo. Rizer lo presiona, Otoño está en el tercero, en el cuarto lugar. Gamberro, Chaturro, Yala, más atrás Blue Jeans. Después viene acomodándose por dentro Super 9. Cuando faltan los últimos 450 metros, Prislana se defiende. Segundo está Rizer, afuera Otoño. En el cuarto lugar Gamberro. Quinto aparece Super 9. Cuando entran en los últimos 300 metros, adelante Prislana. Afuera Otoño, en el segundo lugar. Rizer sigue en el tercero con Gamberro. En el cuarto lugar, Prislana está por delante. Crecido en el segundo lugar. Sigue Otoño Gamberro. Aparece en la tercera posición. Adelante está Prislana, se está escapando Prislana. Con tres cuerpos. Segundo, Otoño Gamberro. Tercero ganó Prislana sobre Otoño. El tercer lugar Gamberro allí. Sobre el ejemplar, el gran Chive. Más atrás, Rizer. En el último lugar, el ejemplar Blue Jeans. Amén. 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 Amén.